El programa de arte es súper importante para River Glen, porque River Glen, la escuela ha tenido un programa de arte por varios años, gracias a la organización de padres, Habla. Y arte es importante porque es parte del currículo que nos enseña a través de lectura y matemáticas. Y da una oportunidad a los estudiantes de desarrollar otros hábitos que a lo mejor no están desarrollados. El programa, el currículum de arte en acción, Art in Action, es un currículum que va de kinder hasta octavo grado. Y dentro de eso hay artistas, enseña a los estudiantes diferentes artistas por todo el mundo, diferentes obras de arte. Y no solamente lo que es el arte o la técnica, sino también sobre el artista, dónde vivieron el periodo de la historia. Y a través de eso los estudiantes aprenden y luego pueden hacer su propia obra de arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!